para este sube la y 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 la desventaja de tener una hermana menor yo no se fue que esta leño pesa tanto que pasa amiguito petete bueno amiguito hay un problema un problema hasta yo quiero saber bueno que a mi me dejaron con mi manita y le va a estar por ahí acechando ella no esta por aqui acecha para que tu veas parece que no esta aqui si no como quien dijo es si te va a dar igual papi bueno amiguito fue la otra vida el cree que me va a dejar sola los niños cuando lo descubren haciendo algo patata yo quisiera ver si usted que se me comio el pan de esta funda si ella no fue idiota como que no si usted es el unico que esta cerca de la funda si yo creeme por favor que no fui yo usted esta seguro que no fue usted si yo por favor no me deje lo fui yo que me lo sumio ah condenado corriendo marquillo que paso tío con que fue usted que me cogio el pan de esta funda ay mamá tu lo tienes enganchado tu verras y yo te agarro los mayores cuando ven un niño tranquilo ah que tranquilidad y que paz si yo pudiera me quedo aqui hasta el año pasado marquillo silencio majo que me voy a dormir hasta allá amiguito me duero en mi esto condenado usted es demasiado tranquilo condenado es que lo que ustedes estaban haciendo ustedes dos ah tío a quien descansando yo estaba casi durmiendo y que le dijo usted que ustedes pueden descansar pero tío no hay nada que hacer y nadie dijo que iba a dormir si yo como que no hay nada que hacer mira la boca ya mira la deña ya póngase a hacer algo que sea y párense de ahi bueno esto condenado que nada mas quiere estar durmiendo los niños cuando le hablan de dinero los niños cuando le hablan de dinero ya si no hay gente ajá felipe y para donde que tu vas ay no viendo el pesaje que estoy yo te estoy achichando tu te vas a donde eres papi mira mentiroso tu no ves que estoy barriendo mentirosa eres tu porque hay de basura para tu barrer como que no y esa miras hablar ahora marquillo por favor no le digas yo le guarigato es mentirosa marquillo te voy a dar 5 pesos para que no le digas pero que no hay que herigarme antes laigalo para aca te voy a comprar mentirosa uff de la que me salve condeno soy la hermana menor y claro que quiero a todos mis hermanos iguales soy la hermana del medio soy la hermana grande y siempre manejo grande a mi hermanita soy la hermana menor y claro que mi hermana se quilla por todo y porque toda la rueda soy la hermana grande y mi hermana siempre quiere pelear soy la hermana menor y no se aparte de las manos del medio yo no voy a hablar nada porque me esta corta pero hablan cosas soy la hermana menor y claro que me dan todo lo que pido uff como se tratan los hermanos que emoción yo tengo estoy viendo a mi gallina marquillo y que es lo que tu hacía adentro oh si no estas viendo dátele comida a mi animalita te voy a dar 50 para que friegue pero este me lo voy a dar ahora ahorita oh pero cuando tu friegue no sabes algo no quiero nada porque tu eres una tramposa tramposa tu abuela no que no te bañas que di onda ajá pero tu duraste 3 meses sin bañarte y yo no te dije nada y tu te vayas a la orilla y a mi no me importa tu ves que eres tu hija de onda haz que le digo a papi que tu te vas a suquear con tu novia ajá haz que le diga papi que tu vayas a una gallina y de la mas grande aunque si le dices le digo que con el y no lo que me dieron por la gallina tu y yo nos los haitamos de papita ajá y como tu comprueba eso porque a tu no te van a creer adivina ya no vengo grabar y te esta besuqueando ahí adentro no 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 esta bien yo friego yo si supiera que yo no la grabé ajá se mamó jajaja amiguitas o viste que mi juguete sirve lljana son dulurisimo si la sufrido suena tengo Konservo duro pero claro amiguito más duro que un elefante si lo tons которые para patas no fue que mi juguete es mi para patas ¡No! ¡No me lo mandaste! ¡Ay! ¡Qué miedo te tengo! ¡Ay, mi hijita! ¡Y no me lo apretes! ¡Y no me lo apretes! ¡Y por qué no me lo apretes! ¡Por qué no me lo apretes! ¡Abunda la caca! ¡Yo voy así a papi que tú estás jugando con la basura! ¡A mí qué me importa! ¡Que no me importa! ¡Que no me la di a peso dedico a papi! ¡Está bromeando, mamita! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Mi papi te la quita! Los niños cuando ven un perro. ¡Tío! ¡Mira el perro que me encuentre! ¡¿Dónde no?! ¿Y ese perro estás adiondo? ¡Ese perro no es eriona, no! ¡No me lo encuentre! ¡¿Cómo que no es adiondo?! ¡Si hasta aquí llega y baja el chichilín! ¡Pero tío, mire! ¡É parece un muchachito! ¡Yo la estoy viviendo! ¡Yo sabía que usted era loco! ¡Vaya ese perro de encima! ¡Pero tío! ¡Mira qué bonito! ¡Y si quedaste solo! ¡Se me fue el perrito! ¡Está bueno que yo le digas ahí! ¡Dale tío! ¡Voy su cuerpo! ¡Se me fue el perrito! ¡Yo soy Maquilio! ¡Y mi amiga Sequilla Poito! ¿Quién te dijo a ti que yo me... ¡Vieron que yo Sequilla Poito! ¡Si no me subo aquí me doy un cocodazo! ¡Yo soy Felipa! ¡Y no sé por qué que dicen que yo... ¡Soy Maquilio! ¡Y mi amiga Sequilla Poito! ¡Se quilla cuando le pica un mosquillo! ¡Este jodido mosquillo! ¡Y pues si ustedes no me creen que yo Sequilla Poito! ¡Ustedes lo verán! ¡Soy Maquilio! ¡Y soy favorito de la calle! ¡Para que diga que eres favorito! ¡Vieron que yo Sequilla Poito! ¡Ay! ¡Soy el amiguito grande! ¡Y mi amiguita chiquita! ¡Me está grabando! ¡Soy el amiguito grande! ¡Soy el amiguito grande! ¡Pero amiguita! ¡Yo estoy aquí arriba! ¡Graba bien muchacha! ¿Y cómo te voy a grabar? ¡Soy el amigo grande! ¡Y mi amiguita chiquita! ¡Se quilla a Poito! ¡Soy el amigo grande! ¡Soy el amigo grande! ¡Y siempre tengo miedo! ¡Que piense que voy a pisar a mi amiguita! ¡Oye! ¡Si tú no vuelves a parar! ¡Que se quilla a Poito! ¡Yo te di a ti! Cuando una persona de la ciudad beséte el campo ¡Yale! ¡Todo jodido monjito! ¡No me dejan tranquilo! ¡Esta leña está buena! ¡Marquilio! ¡Ven acá! ¡Llegame tío Rogielo! ¡Marquilio! ¿Dónde puedo conectar esto? ¡Yale! ¿Y esa soga tan bonita? ¿Qué soga, Marquilio? ¿Es una tensión? ¡Rogielo! ¿Qué es una prisión? ¡Marquilio! ¿Es para conectar la electricidad? ¡Bueno tío! ¡Hay un problema! ¡Aquí no hay electricicidad! ¡Del año 1940! ¡Ay dios mío! ¡Y mi teléfono que está descargado! ¡Yo me voy para mi ciudad! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Condenado! ¡Y esa jodía bulla! ¡Ay tío! ¡Este es un huevito que me regalaron! ¡Mire! ¡Condenado! ¡Deje de vernos que son moletas! ¡Uf! ¡Era tío! ¡Esa es una vacana! ¡Condenado! ¡Yo no le hablo a usted! ¡Condenado! ¡Te lo vuelvo a decirle a cuando sosplaparte! ¡Está bien tío! ¡Yo te la voy a sanar! ¡Yo espero! ¡Ay condenado! ¡Si yo te agarro! ¡Está agramiando tío! ¿Cómo se tratan los hermanos? ¡Este es mil ochenta y cincuenta! ¡Megilio! ¿A qué letra que fue a ti que te mandaron a fregar? ¡¿Cómo que amigo en pendejo?! ¡Fue a ti que te mandaron a fregar! ¡Yo fregante de jueves! ¡Pero jueves hace dos meses ya! ¡Y ya que tengo que haber con eso! ¡Cara de tomate! ¡Y tú! ¡Cabeza de tomate! ¡Y tú! ¡Cara de mofles sin apretar con ciento cincuenta tuve! ¡Pero tú eres dotado y yo no! ¡Y a ti! ¡Que te encontraron en un basurero! ¡Pero tú eres más hambre y yo no! ¡Pero tú eres más güeyes que tú! ¡Y tengo güeyes! ¡Tira para adelante! ¡Tira tú para adelante! ¡Condenado! ¡Atrévese a pelear! ¡Tío! ¡Fue mentira tío! ¡Fue! ¡Condenado! ¡Sin decirme una palabra se va a borregar! ¡Condenado! ¡Soy del campo y para cocinar y tenemos que buscar laña! ¡Soy del campo! ¡Soy del campo y a las seis de la tarde ya yo estoy durmiendo! ¡Soy del... ¡Condenado! ¡Soy del campo y cualquier dirección que me diga soy jimimito! ¡Soy del campo! ¡Soy del campo y yo... ¡Soy del campo y cualquier visita que vaya a mi casa le doy comida! ¡Condenado! ¡No va a hablar! ¡Es a usted que le toca! ¡Tío! ¡¿Por qué usted lo para cuando yo hablo?! ¡Condenado! ¡No va a hablar! ¡Sérica! ¡Soy del campo y aquí me vemos a por...! ¡Tío! ¡Yo no voy a hablar! ¡Condenado! ¡Venga ahí por interrumpirme! Las personas del campo dándonos dirección. ¡Conchale! ¿Qué monto fue que me metió Marquilio? A mí me gustara Jibay. Esa es mi pasión apasionada. Mira a Marquilio allá. ¡Marquilio! ¿Dónde es que tú te metes? ¡Ostio! ¿Usted no ve que estoy llevando? Yo tengo como media hora buscándote. ¿Dónde es que te has calmado? ¡Arra hielo! ¡Eso está allí mi mitad! Dime dónde es, porque yo quiero comprar un refresco. ¡Arra hielo! ¡Mira! ¡Derechito, derechito por la calle Maraiga! ¡Después! ¡Dónde la derecha, la derecha, la derecha! ¡Dala vuelta! Y cuando tú llegas, ¿dónde está la mata grandísima? ¿Usted la mueve? Pues que por ahí no es. Yo sigo caminando, caminando, caminando y caminando. Y cuando llegue, ¿dónde está la llego? ¡Me llaman! Y este guarecico no llegue aquí. No, todavía me alquilo, yo no quería nada. ¡Gracias! ¡Bueno! Soy el hermano pequeño y no sé por qué dicen que son los favoritos. ¡Soy el hermano, gra... Soy el hermano de... 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 Y a mí me quieren más que todito. ¡Ustedes verán! ¡No! Quiero que no me entiendan. Vivan al campo y pisar caca, serás suelta. Yo soy de la ciudad y tengo... Soy del campo y me divierto sin internet. Yo soy de la... Soy del campo y ese es mi vehículo. Soy de la ciudad y... Soy del campo y nos vamos y conozco a gente. Güey, maquilo, no era así. Soy youtuber y aunque yo soy youtuber... Soy youtuber. Soy youtuber y porque yo tenga seguidores, no quiere decir que yo tenga dinero. Soy youtuber y aunque yo soy youtuber, yo soy pobre. ¡No! ¡Se lo cuento para este patro! Soy youtuber y la gente piensa que yo me lo gano fácil. ¡Ya soy youtuber y a mí me gusta! ¡No! ¡No! ¡Cállame la boca y quiero! ¡Me toca a mí hablar! ¡Es youtuber y no se baña! ¡No, tío! ¡No es esa cosa que usted tenía que arreglar! ¡No! ¡La gente tiene que saber lo bailar! ¡Se arrepiado y recéste su sobrino! ¡Lo ingerieron! Lo rápido que los niños se olvidan las cosas. ¡No! ¡No! ¡No fui ya que me dejó la gallina! ¿Qué es lo que usted está durmiendo? ¡No te pongas sin trabajar! ¡Está bien, tío! ¡Sí! 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 ¡No trabajes! ¡Pero espérate y donde te la otra bota! ¡Pues que yo no la veo! ¡Usted no ve que te bajo el brazo! ¡Y dale, tío! ¡Usted va a grameándolo! este condenado tan bruto me llena la carretilla de arena está bien tío pero espérate usted va a caer a la carretilla una pregunta tío pero condenado usted se bruto usted la acaba de topar ahora mismo ya está donde tío porque lo único que yo le topo a la raquetilla ¡cuál pendejo! mírala ahí detrás de usted pero tío a mí se me vira la que usted me manda a hacer con estos palos ya lo puede decir usted tío yo me coiré no se acuerde nada tío ¿qué te lo hago a traer de que hay malo? ¡Mikileo! ¿cuándo mi mamá empieza a discutir? ¡Yo pecar y me tiro! ¡Yo voy a bajar mal! ¡Mikileo venga acá para que me vaya un mandado! ¡Mamá! ¡Yo no puedo porque yo estoy jugando! ¡Ajá! ¡En esta casa nunca pueden hacer nada! ¡Yo estoy falta de todo el mundo! ¡Ajá! ¡Pasenme algo a mí nadie puede! Pero cuando se enferman ahí estoy yo pero si falta papel ahí estoy yo buscándole papel para que se limpien su narco yo voy a ver cuando ellos se casen si yo voy a hacerle el oficio a su casa ¡Me está haciendo haitito! ¡Ajá! ¡Este condenado mucho me tiene falta! ¡Esto no me come y caga! ¡Pero mamá! ¡Usted no hace cáncer Erika! ¡Ajá! ¡Yo te voy a decir! Si los niños fueran policía ¡Pontrale! ¡Ya se le acabó la gasolina! ¡Qué verdad es! ¡Celulana! ¿Usted es de por aquí? ¡No! ¡De por allá! ¡Bueno, multa poichitosa! ¡Pero comando! ¡Yo le diré la verdad! ¡La verdad es que tiene esta multa! ¡Uy! ¡Repéndeme de nuevo! ¡Pero cómo quedó multa por eso! ¡Hasta a tres si yo quiero! ¡Es más! ¡Se la ha ganado! ¡Pero nada más falta una multa ¡Porque se me acabó la gasolina tomando! ¡Gracias por acuérmelo! ¡Y está preso! ¡Vámonos por estar comiendo! ¡Y se llama ese montaje a ratos! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Y tengo un pendejo! ¿Cómo las madras exageraron todo? ¡Yo! ¡Un picario divertido! ¡Yo estoy jugando con arena! ¡Pero Marquilio! ¡Y tú esa arena que tú tienes arriba! ¡Pero cuál arena tía! ¡Tien aroma tengo este chico! ¡Pero Marquilio! ¡Tú no estás viendo que tú tienes arena en los ojos! ¡Pero cómo arena está en los ojos! ¡Tú estás como loca! ¡Yo estoy jugándome! ¡Oyeme Marquilio! ¡Te me paras de ahí! ¡Te me quitas toda esa arena que tienes encima! ¡Pero tía! ¡Usted está como loca! ¡Yo te limpiecita! ¿Cómo que limpio Marquilio? ¡Yo te estoy viendo todo sucio! ¿Cómo que sucio tía? ¡Usted está como loca así! Marquilio no te lo vuelvo a repetir ¡Que tú llegues limpio a la casa! ¡Señale! ¡Usted está como loca! ¡Yo te limpiecita! ¡Los mayores cuando ven un niño tranquilo! ¡Qué tranquilidad! ¡Y qué concentración yo tengo! ¡Pero que Marquilio está tranquilo! ¡Eso está como raro! ¡Condenado! ¡Usted está enfermo! ¡Pero usted está como loca tío! ¡Yo no estoy enfermo! ¡Condenado! ¡Dígame si tú está malo para llevarlo para el hospital! ¡Pero tío! ¡Yo le dije a usted que yo no estoy enfermo! ¡Es que usted nunca está tan tranquilo! ¡Usted tiene fiebre! ¡Bueno tío! ¡Que yo sepa yo no sé! ¡Condenado! ¡Yo sé que usted está malo! ¡Yo voy a llamar a la ambulancia! ¡Ah! ¡Heló! ¡Traiga una ambulancia! ¡Es que condenado usted es malo! ¡Pero rápido! ¡Genial! ¡Pero mi tío está como loca! ¡Bueno! ¡Yo voy a seguir y mierda! ¿Cuándo un niño escucha? ¡Te lo mandaran a hacer algo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que sea divertido! ¡Marquilio! ¡Dégame mamá que atase! ¡Venga acá para que me vaya a la pulpería! ¡Bueno mamá! ¡Hay un problema! ¡Yo estoy enfermo! ¡Pero cómo va a ser Marquilio! ¡Tú estabas bien ahora mismo! ¡Ay mamá! ¡Yo no puedo caminar! ¡Me salió una uña! ¡Mire condenado! ¡Usted es dramático! ¡Usted no tiene nada! ¡Claro mamá! ¡Mire que no puedo caminar! ¡Vamos a ver si tú no vas a ir a la pulpería! ¡No me pierdas mamá! ¡Ya yo me saldé! ¿Cómo los niños hacen negocio? ¡Ja! ¡Yo voy a romper esta piedra! ¡Tú verás! ¡Amiguito! ¡Fuay por la salida! ¿Tú quieres un concho? ¡Pero Marquilio! ¿Tú no ves que yo estoy jugando? ¡Amiguito! ¡El concho está rofito hoy! ¡Cuál es lo feo! ¡Ah amiguito! ¡Que si usted te monta mi concho! ¡Yo te llevo! ¡Ajá! ¡Todos los conchos son iguales! ¡Pero claro amiguito! Que todos los motoconchos son iguales Porque este Esto es un motocro ¡Ey! Es un verdadero motoconcho ¡Sí amiguito! ¡Y cobró gratis! ¡Gratis! ¡Pues yo quiero un concho! ¡Hasta donde tú viajas! ¡Ah amiguito! ¡Yo te cobraré aquí! ¡A Nueva York! ¡Eh Marquilio! ¡Llévame allí a la esquina! ¡Pues también vámonos! ¡Vamos a montar un motoconcho! ¡Date rápido amiguito! ¡Pero Marquilio! ¡Y no he montado te lo damos! ¿Y qué te dijo amiguito? Lo importante de esto es ¡No gastar gasolina! Pero y qué concho es este? Claro que todos odiamos el campo ¡Sí! ¡Condenado! ¡Llígame tío! ¡Váñenme a la paisera a buscar la leña para cocinar! ¡Está bien tío! ¡Y no se quede por ahí! ¡Auticares y mentiras! ¡Va a buscar la leña! ¡Uy! ¡Estoy llegando! ¡Ya le vamos a caer! ¡Ya le vamos! ¡Pues yo llegué aquel rey de esta leña! Y dale, el poquete me hará un tronco con un tatazo Y dale, ¿y cómo papá cierra esta cueva? ¿Y cuál es esta cueva así? ¿Cuándo? ¿Quieres a un niño por un segundo? Parece que está flojo de gasolina A mí que hay cable que está dañado, loco Tío, ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo estoy? Malquillo, no empieces con tu preguntadera Y si me preguntas, me te doy lo tuyo Tío, mire mi gorrito de Navidad Malquillo, pero no dame una vida Malquillo, es mejor que tú te vayas Tío, ¿usted quiere que yo le ayude? ¿No quiero? Vamos a pararme aquí a ver quién me ayuda Espera, tío, el motor funciona Los niños cuando le hablan de dinero ¡Cosena! Yo quisiera saber cuál de los cuatro que me va a ir calmado Bueno, yo estoy jugando ¿Para va usted, Malquillo? A mí ni me mire, yo estoy haciendo joyitas Tú, Lili, vaya usted, que usted está montado Yo estoy arreglando mi bicicleta ¿Y cómo la vaina? ¡Apetete, váyase, pero rápido! A mí me duele a la uña ¿No es seguro que no va a ir ninguno? Bueno, yo le iba a dar 10 pesos ¿Y qué va? ¡Sí, muéndeme a mí! ¡Ay, usted es el primero! ¡Fui yo! ¡Mentiroso, fui yo! ¡Ajá! ¡Ninguno se va a ganar los 10 pesos! ¡Ya le fue la culpa de ustedes! ¡No, fue la culpa tuya! La imaginación de los niños, parte 5 ¡Ay, ya la amiguita! ¡Esta está quedando limpiecita, limpiecita! ¡Ay, me duele a la piscina! Yo soy el primero que me voy a bañar ¡Esta piscina es grandísima! ¡Atención, todo el mundo! ¡Vamos a terminar la limpie de la piscina para bañarnos! ¡Ok! Estoy limpia, pero no me gusta porque no sé qué me duele ¡Cállate, si no le digo a Malquillo! ¡Esto está limpio! ¡Esto está recogiendo la última piedra! ¡Por fin terminamos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ponte el agua para la piscina! ¿Pero cuál piscina es de una ponchera? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Este es una ponchera! ¡Vamos a seguir limpiándola para bañarnos! ¡Ay! ¡Esto está limpiecita! ¡Vamos a caer agua para ir a bañarnos! ¡Vamos a caer agua! ¿Cómo los mayores presenten las cosas? Parte 3 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este arriba el tiro de correo aquí arriba! ¡Majillo! ¡Deja de estar corriendo para que no se caiga! ¡No, Dios, no se crepuque! ¡Yo no me caigo! ¡Condenado! ¿Usted está seguro que no se caiga? ¡Seguro, segurísimo, tía, que yo no me caigo! ¡Yo soy un equilibrista! ¡Mire! ¡Aaah! ¡No me llames cuando usted se caiga! ¡Ay, tía, ayúdame, me voy a caer! ¡Mira, yo voy a ir condenado! ¡Párese, que usted puede! Todos tenemos un amigo pequeño que es problemático. Vamos a ver si es verdad que tú aprendiste a batir. ¡Papita, por aquí, porque tú vayas! ¡Pues baté entonces! ¡Déjalo, amiguitos! ¡Si la tienes, por ahí le doy! ¡O sea! ¡Tú no le das con un coco y una guitarra! ¿Qué quiere jugar que ustedes? Bueno, el juego está completo. Bueno, lo mismo que iría. Vamos a ver, déjame a jugar. Mi hermano, ya yo te dejo que tú no puedes jugar. Y además, tú eres muy chiquito. Tú no puedes jugar con nosotros. Y no me dejas jugar. Debe que don cocotá. ¿Por qué, tú eres más chiquito que una hormiga? Pero, amiguitos, tú no tienes jueza ni para romper ese palito. ¿Qué le ves entonces? Dame a ver si tú eres raro. ¿Y tú quién? Yo soy bien grande. ¡Abunda la caca! ¿Cuándo? ¿Un dueño dice que no le tiene miedo a nada? ¡Ey, ya, ya aceleró rapidísimo! Amiguito, yo venía calibrando y le di lejísimo. ¡Ey, ya, amiguito! ¡Tú serás mentiroso! ¿Tú no tienes miedo a calibrar? O sea, yo no le tengo miedo, ¿será tú? ¡Ya! Yo no le tengo miedo a nada. ¿Estás segura, amiguito, que tú no le tienes miedo a nada? ¡Pero claro, amiguito, que yo no le tengo miedo a nada! ¡Ah, ok! ¡Mírate esa bata que viene ahí! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Tan bonita así! ¿Y eso? ¿Que no le tenía miedo a nada? ¡Ey, ese pendejo! ¿Será ahí que tiene miedo? ¡Mirá cómo se le mandó a la vaca! ¿Cuándo le dices a un niño que no haga algo? Parte 5 Marquillo, no, no, este es mi habitación. ¡Yale! ¡Qué bacanería! Sí, Marquillo, pero sin hacer bulla. Pero, Marquillo, siéntate. ¡Ah, está bien! ¡Marche, la bichuela! Marquillo, yo vengo ahora, voy a la cocina. Pero cuidadito con ponerme en la mano, ¿ah, esto oíste? ¡Está bien, yo no me ponga en la mano! Ah, Marquillo, yo también. Pero, Marquillo, ¿y qué yo te digo? ¡Ah, tío, yo estaba limpiándolo, eh! Vóngale, Marquillo, te dije que no le pusiera la mano y me hiciste perder. Pero, tío, yo no sabía que te enseñaron cosas de estas. ¡Ay, si yo te agarro! Los niños cuando los mandan a un mandado. ¿Qué me la tiramos? ¡No, dime! ¡Condenado! ¡Déjame la bulla que estoy trabajando! ¡Todo bien, tío! Bueno, yo espero. ¿Y qué será lo que está sonando? ¡Míralo ahí! ¡Es condenado teléfono! ¡Dígame, Don Ramón! ¡Venga pa' acá! Bueno, yo no puedo ir para el pueblo. Yo voy a llamar a Marquillo. ¡Marquillo! ¡Dígame, tío! ¿Qué pasa? ¡Pero, condenado! ¿Usted no está más bien ahora mismo? ¡Ay, tío, me duele, tío! ¡Ay, me duele, tío! ¡Ah, condenado! ¡Que le duele! ¡Yo lo voy a arreglar y usted! ¡No, está bien, tío! ¡Ya yo me salgo! ¡Este es condenado! ¡Cada vez que le vamos a un mandado, se enferma! ¿Lo preguntó dónde que son los niños? ¡Miguito! ¿Y qué tú estás haciendo? ¡Oh, Marquillo! Poniéndome bueno para la mujer. ¡Ah, está bien! ¡Qué concha! ¡Ale, este aire que no quiere funcionar! ¿Es aire tuyo o apretado? ¡Oh, Marquillo! ¿De quién más va a ser mío? Pues nada, mi gente, me quedé atrás porque te dio una ganzona. ¡Tío, una pregunta! ¿Usted te juega? ¡No, Marquillo! En la orilla de la playa, soleando. ¡Ya, le tío! ¡Usted sí es y no me invito a para la playa! ¡Este, Marquillo, sí es bruto! Un campesino de visita en la ciudad. ¡Parte dos! ¡Cordenado! ¡Espérame aquí, tu boca rojero! ¡Tá bien! Yo lo voy por aquí, mi mente, te mantieron. ¡Yo espero que te he condenado, no me hago un toro! ¡Pero, espérate! ¡Yo este supermoto crore de 4, veras! ¡Yo me lo voy a llevar para mi casa! ¡Ey está solo! ¡Condenado! ¡Y qué es lo que me ha de decir usted! ¡Pero tío! ¡Vamos a aprovechar que este está solo y me lo llevamos! ¡Condenado! ¡Eso tiene dueño! ¡Bueno, está bien, tío! ¡Usted se lo pierde! ¡Y estaba bonita! Sabía yo que era Marquillo haciendo bulla como siempre. ¡Tú me eres este condenado! ¡Me hizo pasar una vergüenza! ¡Yo le puedo ir dos chancretazos! ¡Un campesino de visita en la ciudad! ¡Aquí es que yo vivo! ¡Ya! ¡Y qué es lo que me ha de decir que esta casa está en verdad! ¡Condenado, compadre! ¡Está bien, tío! ¡Sí, sí, sí! ¿Para dónde fue que condenado me trajo? ¡Esto es lo que parece novallo! ¡Esto parece una nave parcial! ¡Condenado! ¡Si vuelvo a hablar con donde lo juega su rompe el vaso! ¡No sé que la pongo, tío! ¡Yo no me voy a robar a bailar aquí! ¡Wey! ¡Pero lo estoy esperando! ¡Que vamos! ¡Que condenado me hizo pasar una vergüenza! ¡Ya! Yo nunca había vivido esta experiencia ¡Esto está bonito! Mira, hagan silencio, que no se puede hacer bulla aquí ¡Ah, viene, podrá, hermano! ¿Para qué yo invito a esta gente para acá? ¡Qué velocidad de carajo! ¡Condenado! ¡Usted no le dijeron que no haga bulla! Cosas que solo hacen los niños Tuvo que venir Marquilio a dañarme la fecha ¡Tío! ¡Yo no puedo hacer preguntas sin respuestas! Dime, Marquilio, ¿qué fue? ¡Seguro es sagarísimo que usted me va a responder! ¡Claro, Marquilio, dime! ¡Yo poné el teléfono en el avión! ¡Ahí vuela! ¿Cómo va a ser, Marquilio? ¿Pero quién te dijo a ti que los teléfonos vuelan? Yo mejor me la voy ¡Pero tío, mire! ¡El teléfono está volando! ¡Ay, Marquilio, mi teléfono! ¡Yo, un picante y me he leído! ¡A mí no me gusta la velocidad! ¡Ya, la bicicleta! ¡No es suave! ¡Ajá, Condenado! ¿Y si usted se me pate todos los dientes? ¡No, tío! Yo estoy descansando, ¿eh? ¡Descansando! ¿Usted cree que yo no lo veo? ¿Y qué te quiere, tío? Si hace que yo descansé ¡No me hagan el estrés, soplapote! ¡Y dígame si usted tiene tareas! Bueno, tío ¡Hay un problema! ¡Explíqueme cuál problema, Condenado! Bueno, tío ¡Que cuadernos se me quedaron de la amiguita mía! ¡Antes de ayer! ¡Ay, lo que usted va a hacer! ¡Usted va a buscar ese cuaderno! ¡Así es, mil con quince! ¡Eros rápidos! Tío ¿Me voy corriendo o caminando? ¡Condenado! ¡Corriendo! ¡Corriendo a aruro o corriendo y paso! ¡Oh, qué quiere que le diga! ¡No está bien, tío! ¡No te había ido, no! ¡Que te ríjate bajo el pie! ¡Pero espérate! ¿Y por qué yo le dije a tío Que cuaderno está barato de mi amiguito? ¡Que está en la casa! ¡Ay, mamá! Yo mejor ir ¡Pero espérate! Como yo soy inteligente Y como que hay uno prestado ¡Pero espérate! ¡Yo ni sé para dónde cuaderno, amiguito, llego ahí! Yo me voy a seguir loco y me voy a jugar ahí para allí ¡Pero espérate! ¿Y qué fue que me piste, tío? ¡Dale! ¡Es un pajarito! ¡Y se parece a mí! ¡Mira qué bonito! ¡Pero espérate! Yo le tengo miedo Llego ahí suavecito, suavecito ¡Ay, mamacita! ¡Qué cosita más bonita! ¡Vuelve, verdad! Me voy a llevar un boicillo ¡Y dale! ¡Amiguito, espérame! ¡Apérame, pajarito! ¡Y dale! ¡Ese pajarito sí! ¡Guérate! ¡Guérate, guérate! ¡Tábala rápido! ¡Y dale! ¡Guérate! ¡Guérate! ¡Guérate, guérate! ¡Vuelve, verdad! ¡Pero espérate! ¿Y dónde trae el pajarito? ¡Oy, que ahora yo no lo veo! ¡Déjame ver! ¡Se siente como que está pechito por aquí! ¡Ahora sí será que está ahora metido! ¡Pero espérate! ¡De qué hora que yo te lo hago! ¡Ja, ja! Los niños haciendo la tarea ¡Condenado! ¡Vamos a hacer la tarea! ¡Está bien, tío! ¡Pero no me deje! ¡¿Y quién le dijo a usted que yo lo voy a dar? ¡Dígame la primera! ¡Cuánto es uno más uno! ¡Oh, tío! ¡Ese son uno más otro! ¡Mira, guérate! ¡Condenado! ¡Usted si es bruto! ¡Le doy un reemplazo! ¡Uno más uno son dos! ¡Está bien, tío! ¡Y la otra! ¿Qué es lo que dice? ¡No, condenado! ¡Dígame usted que usted que tiene que hacer la tarea! ¡Dígame cuánto son seis coma cinco! ¡Vale, tío! ¡Sinco más cinco! ¡Ciegue los ojos y pegue un brito! ¡Ay, Killio! ¡Son diez! ¡No me hagas y le doy lo suyo! ¡Ah, está bien, tío! ¿Y esta qué es lo que dice? ¡Oh, my Killio! ¿Cuántos son dos más uno? ¡Ese está fácil! ¡Son seis! ¡Entonces sí está fácil! ¡Dime cuántos son uno más dos! ¡Bueno, tío! ¡Hay un problema! A mí una rama me irá en la tabla de dos y no me será de luna. ¡No, nena! ¡Usted si es bruto! ¡Mejor imáñase! ¡Lo fácil! ¡Que se enojan los mayores! ¡Contra! ¡Esta pelota no entra! ¡Condra! ¡Amiguito! ¡Esta es bruto! ¡No se dice jorón! ¿Y cómo se dice? ¡Ah, amiguito! ¡Gol! ¡Déjame celebrar de nuevo! ¡Gol! ¡Espíjame condenado! ¡Yo no lo estoy llamando! ¡Ustedes dos! ¡Y dale, tío! ¿Y cuándo usted no llama? ¡Yo no escuché nada! ¡A mí me delata la gargantilla de tanto joder con ustedes! ¡Bueno, facturo! ¡Bueno, tía! Yo no tengo culpa de eso. ¡Yo me lo dime igual que era y callaba! ¡Después me eran un coco que estaba haciendo! ¡Aiganme los dos! ¡Lo que ustedes van a hacer! ¡Ey, me va a buscar la laña! ¡Allá en el bujío, pero rápido! ¡Bueno! ¡Eso está legítimo! ¡Eso qué era! ¡Desde aquí hasta allá! ¡Yo lo estoy preguntando! ¡O yo lo estoy mandando! ¡Vámonos! ¡Ay, mamá! ¡Me voy, vámonos! ¡Manchile para mí! ¡Ay, bendito! ¡A mí me gusta jugar! ¡Esto condena! ¡Yo paro que me lleve la laña a la casa! ¡Yo practicando para dañar relaciones el 14 de febrero! ¡Gamera! ¡Seguro se va a abrir! ¡Ya si estoy preparado! ¡Esto es para mi novia! ¡Espera, espérate! ¡Mira mi primera víctima ya! ¡Es ese jodio! ¡Tú era, mira! ¡Yo no sé! ¡Me gusta tu pelo a Dios! ¡Esta jodida guitarra que nunca sirve para cantar! ¡Espera, espérate! ¡Me ha admitido ya que tiene una canción para su margen! ¡Lo verás! ¡Se la consigue a mí, tío! ¡Ah! ¡Cuándo no! ¿Y qué usted hace, alicándome fotos? ¡Los celosas que son las hermanas! ¡Manchile, batalla, se tiene un nombre! ¡Puede por aquí, si tú tiras duro! ¡Pues todo bien, batalla! ¡Ey, déjale! ¡La tiraste, Mike! ¡Sá, tú que no batalla! ¡Aribina a quién yo vi! ¡A quién tú viste! ¡Oh! ¡A sayonara, pero adivina! ¡A silencio! ¡Que ha caído muy chimosas! ¡¿Quién no la chimosas! ¿Qué oíste? ¿De esta la origen? Yo te estaba escuchando, atrévete y ponle a la muchacha esa. ¡Ay, Mike, que lío, te jodiste! ¡Ya no voy para allá! Yo te quiero ver con tu plata de ella. ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy a ir a ver! ¿Qué es lo que vamos a hacer, tu hermana? Dios me libre de tener una hermana así de celosa. ¡Aribina, espérame! ¡No! ¿Cuándo no te crees nada por ser el más grande? ¡Que divertida, rompe gisterra! ¡Condera! ¡Yo quisiera saber quién es que tiene la bulla! ¡Ay, mamá! ¡Toma, Mike, que era divertida! ¡Agárrame eso! ¡Eso es lo que tiene la bulla! ¡Mamá, que ella fue! ¡Es mentira, fue ella! ¡Ele hizo así a la guitarra en el suelo! ¡Ajá, condenado! Yo lo veo a usted que la rompió la guitarra. ¡Es verdad, tío, fue el que la rompió! ¡Dios, eso es mentiroso! ¡Fue ella que me la tiró para acá, para que usted diga que fui yo! ¡Condenado! ¿Usted me está diciendo que la niña no es mentirosa? ¿Los niños no dicen mentiras? ¡Es verdad, yo no digo mentiras! ¡Mamá, que ellos se menjen que la callen hasta que la callen y se pongan rojas! ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá, que yo no soy su tío y su sobrino! ¡Es el primer! ¿Mi mente cuando me dejan en visto? ¡Qué mentira! ¡Tú veras! ¡Le voy a mandar un mensaje a mis tíos! ¡Tío, una pregunta! ¿Usted me pone ahí 50 pesos? ¡Pues yo compré una papita! ¿Qué será? ¡Joder, te la espalda, lo que es lo que quiere ahora! ¡Ahí está Mike Killing molestando! ¡Yo le respondo ahorita! ¡Ya, le dije! ¡Y el mensaje no me respondió! Bueno, yo espero que responda ¡Mi mente!